¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo van las elecciones de agosto y de noviembre? Ponme por favor la carátula de las votaciones, porque recuerde que usted tiene que votar este año. Usted tiene que registrarse y tiene que votar, y votar republicano. Ya hablamos de los escándalos de la política. Bueno, López Obrador, el presidente de México, vino a reunirse con Trump, ¿viste? Y todo el mundo esperaba, hoy Univision se está dando los pelos, Jorge Ramos, tiene una depresión profunda, porque esperaban que López Obrador saliera de la Casa Blanca cagándose en la madre Trump, diciendo horrores, diciendo otomías, tumbando el muro con una mandarria, todo el mundo. Oye, así, López Obrador que llegó a Estados Unidos y la comunidad mexicana en Washington, lo esperó y lo repudió públicamente, ¿ok? Fue repudiado. Hay un video, Sandy, de López Obrador como en un monumento, haciendo algo, y mire cómo los cubanos le gritan, los mexicanos, perdón, los mexicanos en Estados Unidos, mira cómo le gritan a López Obrador. ¡Dinepo! 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 ¡Corrupto! ¡Dinepo! ¡Corrupto! ¡Fuera corrupto! ¡Los niños con cáncer! ¡Dinepo! ¡Los niños con cáncer! ¡Corrupto! ¡Corrupto! ¡Comunista! ¡Fuera comunista! ¡Nos saqueramos! ¡Eres un inepo! ¡Eres un inepo, vete! Lo que me llama la atención de esto es cómo las autoridades norteamericanas permiten que los mexicanos cuando vienen sus presidentes y sus autoridades se les acerquen de manera tal que puedan gritarle estas cosas. Cuando usted recuerda cuando vinieron los cubanos a Nueva York, como la policía de Nueva York hizo que las barras que deseparaban a la comunidad cubana de sus agresores eran kilométricas y kilométricas. No había manera de que le pudieran gritar así a Díaz-Canel en la cara, descarado dictador. Me llama la atención esto porque con el presidente mexicano sí sucedió. Después de este acto de repudio, bueno, pues se reunió López Obrador, llegó a la Casa Blanca, Trump lo recibió en la puerta ahí paradito como un niño bueno, López Obrador llegó como nervioso, no tienen la llegada, hay un carro que llega a la Casa Blanca y todo. Él llegó como nerviosito, no sabía qué iba a pasar, pero no se sabe qué pasó allá adentro, que conversaron y todo. Lo que sí se sabe es que cuando salió López Obrador, sus palabras dejaron con la boca abierta a toda Univisión y a los 60 millones de mexicanos en Estados Unidos. Y Jorge Ramos sufrió una especie de shock anafiláctico. Escuchemos, por favor. Lo que más aprecio es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía. En vez de la doctrina Monroe, usted ha seguido, en nuestro caso, el sabio consejo del ilustre y prudente George Washington, quien advertía que las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Usted no ha pretendido tratarnos como colonia para nada, sino que por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano, que viva la amistad de nuestras dos naciones, que viva Estados Unidos de América, que viva Canadá, que viva nuestra América, viva México, viva México, viva México. Viva México, viva México. ¿Cómo va a ser presidente de México y no va a tener Lupe de segundo apellido o de primer apellido? Bueno, así se expresó. Y me gustaría saber, me gustaría ahora mismo ver la redacción de Noticias. Gracias, Manuel. Gracias por el aplauso. Gracias, Motos. Si decimos la verdad, no como Univision alegadamente. La campaña de Trump le ha regañado a Univision por manipular el discurso de Trump por el 4 de julio. Dijo que no transmitió el discurso íntegro, que no dieron el verdadero sentido del discurso y bueno, pues los acusa como siempre de fake news, de manipular, de sacar de contexto y demás. Sabes que la bronca de Trump y Univision viene desde hace tiempo, porque ellos son ahí, vecino paré con paré, cerca con cerca ahí en el Doral. Los terrenos de Trump colindan con Univision. Bueno, pues así está todo. Y ahora la Corte Suprema, porque todo esto viene así. La Corte Suprema hoy dictaminó que Trump tiene que mostrar sus incontaxis, sus documentos. No, no, ahora viene esto. Lo habían dejado tranquilo los cuatro años esto. Ahora viene enseña otra opción. Así para ti. Oye, Peluso, imagínate, es así. Es duro, pero tú sabes que son unos hijos de Putin, pero no estoy aquí contigo. ¿Ok? No muestres nada, no muestres ningún documento. No, pa' carajo todo el mundo. El que quiera ver los documentos, que primero Rodile presente dónde está el dinero. ¿Verdad? Que Nancy Pelosi aclare su relación con la familia y con Ucrania y demás y demás. Y entonces después tú muestras todo que Hillary Clinton acaba de mostrar los gimmels y toda la porquería esa. Entonces después de eso, tú muestras tus papelitos de tus dineros y tus cosas. Mira lo que le hicieron a la Pelosi hablando de ella. Es que la gente es mala. Oye, que van a matar a esta mujer de los nervios, que esta mujer ya es mayor, aunque se pinte el pelo. Ella es una mujer mayor y está enfermita de los nervios. Ella no llega, no llega cuerda novie... Bueno, no está cuerda, pero no va a llegar para nada cuerda noviembre. Mira lo que le hicieron en la calle, caballero. El tiempo de ir a prisión está llegando. Estás lista, le dijeron. Y la carita de ella fue como... Ella pensó que era un fan, ¿viste? Ella fue a abrazarlo como si ella fuera chocolate. Ay, qué linda, y andaba sin nasobuco ni nada. ¿Nancy? ¿Eso es viejo? ¿O será que Nancy anda a la manzamba? Nancy, cuídate, que ya tú eres una persona mayor, ¿eh? Cuídate, porque si te da esto que anda, mi vida... Oye, que además, como está la cosa con el COVID, tú... Dios mío, que mira...